hola muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí en hulun falen dynasty con zanfei y liubei y vamos a continuar estamos en el camino del guerrero que cuyo objetivo es recuperar xiao pei de las fuerzas de lu bu así que vamos allá he estado bueno he estado revisando la equipación he vendido pues prácticamente todo y armas me he quedado con las que llevamos y algunas más aunque estas son las mejores en base a lo que estamos subiendo y además vamos a cambiarnos uno de los hechizos que los he estado revisando y este de abajo al final no lo hemos utilizado y he estado mirando lo que tenemos y voy a poner aquí la ciénaga mortal el resto pues vamos a seguir con los que estamos llevando y poco más no tenemos para subir de nivel así que vamos a seguir vamos a ver qué nos depara esta nueva zona este nuevo campo de batalla efectivamente que se preparen bueno por cierto que se me olvidaba revisando los objetos he visto que tenemos aquí una esencia de vena del dragón que fortalece el frasco curativo y mejora su capacidad de condensar el kit de las venas del dragón vamos a usarlo vale y así nos curarán más los los frascos de dragón a ver creo que vamos a ir primero por arriba saqueamos esto creo que vamos a ir ya Vale Cogemos esto Elixir Ahí va, me he caído No me digas Joder Vale, vamos a coger esto Hostia, ¿qué pasa? Vale, muerto Saqueamos Ahí Bueno, mirad lo que es eso Un árbol Que se podrá derribar Y abrir un atajo Lo que pasa es que Me he dejado cosas por arriba A ver Espérate un segundo Hemos venido Ah, por allá arriba Vale, entonces Vamos a Oye, ¿ahí puedo saltar o no? No A ver Espérate Joder Joder, ya estamos con los saltos Tío Vale Vale, entonces Aquí no hay nada más Por aquí Vale Cogemos esto Y ahora Yo creo que ya Todo esto de aquí arriba Está visto Uh, ojo No Hostia, que me mata, eh Ojo Vale Vale, muerto Eh, a ver Joder, que tío, ¿no? Y ahora ¿Por dónde? Por aquí Es por donde hemos estado Vale Vale Ese es el atajo Que hemos visto Entonces Quizás ya hay que ir Hacia el otro lado Esto está cerrado Ojo que aquí Seguro Que nos aparece algún enemigo Cuando menos No lo esperemos Hostia ¿Qué os dije? Joder No No lo he desviado Joder Bueno Bueno, pues aquí estamos Vamos Venga Vale Venganza realizada Venga Saqueamos Ya cogemos Los objetos Por aquí Tranquilamente Vale No veo ningún camino Por aquí Tampoco se ven banderas Así que vámonos Hacia el otro lado Lo que pasa es que ahora Estarán todos los enemigos Tampoco se ven Hostia Hostia Vale Venga Venga El tigre Vamos Hostia Que da dos Vale Ahora sí Venga Venga Genial Saqueamos Y seguimos Por aquí Abajo Ey Arriba una bandera Ojo Hay un tigre ahí Vale Vale Usamos la bandera ¿Dónde está ¿Dónde está el tigre? 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 Pues empezamos con ventaja ¿Dónde está el tigre? Bueno Encima tiene charco de estos De Piquito este Que te quita la La postura Vale Esto está aquí Cerrado ¿No? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Joder Es que Esta zona Me despista O sea que tenemos que seguir por aquí Vale Ojo Una sirena ¿Dónde está el tigre? ¿Llego? No. Joder, me estaba tomando la vida. No me ha dado tiempo, macho. Vale, muerta. Entonces, a ver. ¿Y por aquí arriba? Ah, espérate. Esa es la bandera que hemos izado. O sea que tenemos que seguir por aquí. Por aquí volvemos otra vez, ¿no? Sí, por aquí volvemos otra vez. Oye, por aquí no he subido yo antes. Sí. Vale, entonces... Ah, vienes. Vale. Hostia. Que eso mete veneno. Va a tener que ir por ahí. Uy, vaya zonita, ¿eh? Me parece que vamos a sufrir aquí. Joder, tío. ¿Quieres dejar de marearnos? Vale. Vale, hay una bandera. Aquí hay un par de magos. Vale. Vale. Estaría bien matar a aquel... Antes de meterse con la sirena. Vale. Y ahora por la sirena, ¿no? Uf, he fallado ahí. Venga, muerta. Vale. Ahí tenemos una puerta. Hay una bandera. Y por este lado... Ah, mira lo que tenemos por este lado. Bateamos. Bateamos. Vale. Abrimos un atajo. Pero no vamos a ir de momento. Nos vendrá bien si morimos. Vale. Eso es muerte, ¿no? Segura. Sientes una amenaza inminente de invasión por parte del ejército enemigo. ¡Hostia! What the fuck? Bueno, entonces tenemos aquí una puerta, pero aquí una bandera. Ajá. Vale, dos. Y el mono, que veamos. Vamos. No me jodas, tío. Joder, en serio. ¿Que estoy fallando todo? Vale, muerto. Vale, ¿quién más queda? Vale. Llegamos la bandera. Allá arriba hay un objeto. Vale, lo cogemos. Y ahora tendremos que entrar en el pueblo. Vamos a descansar. Subimos de nivel. Vale. Y seguimos. Bueno, han vuelto a aparecer los magos, pero nosotros vamos hacia adentro. A cero de rango 7. Aquí no puedo subir, ¿no? Vale. Joder, ¿en serio, tío? Vale, muerto. Y no puedo subir más arriba. Y entonces, ¿por qué está esto aquí? Pues no lo sé. Vale, aquí hay un enemigo. Lo pillamos desprevenido. Recogemos esto. Joder, seguro que no se puede subir por aquí. Ah, sí se puede. Vale. ¿En serio hemos fallado? Oye, ¿y esto? No lo hemos dejado. Vale, muerto. Aquí hay un cofre. Abrimos. Oye, ¿y los compis? ¿Qué ha pasado con ellos? Ah, que están aquí. Vale. Bueno, por ahí arriba no había nada más. No me he fijado si se podía ir por el tejado. Vale, pero no hay nada más. Ya hemos cogido el cofre, así que seguimos. Uf, cuidado. Saqueamos. Venga, muerto. Ojo, ahí hay otro. Hay una bandera. Y aquí un objeto. Vale. Cogemos esto. Eh, aquí hay una bandera. Realizamos. Hostia. Que no había visto la araña. Aquí hay un objeto. Vale. ¿Qué más nos queda por aquí? En esa casa hay otro objeto. Yo no sé por dónde podemos subir aquí. Por aquí. Saqueamos. Ah, mira lo que tenemos aquí. Un mago. Hostia. Pero, ¿cómo me has visto? ¿Y esto de aquí abajo? Ah, vale. Para subir aquí también. Vale, pues vamos a por este. Joder. Joder, es que. Le desvío uno y le fallo dos, macho. Vale, muerto. Entonces tenemos que ir por ese puente. Vale, por ahí es por donde hemos venido. Pisamos la bandera. Vale. Y... Espérate, no podemos subir de nivel. A ver. Porque tenemos 23.000. Nos hacen falta... 55. Nos faltan 22.000. No creo que hayamos conseguido suficientes objetos. Tenemos 1.000. No, 10.000. 22.000. Y 9.000. O sea que sí vamos a tener. ¿Cuánto hemos dicho que nos hacen falta? 22.000 aproximadamente. O sea que si consumimos... Este que da 10.000. Y este que da 12.000. Pues deberíamos tener ya, ¿no? Ay, no. Nos faltan 10.000 todavía, joder. ¿Y qué cuentas he hecho yo? O sea que usamos 3, que son 9.000. Y uno de estos... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, ¿y qué más tenemos? Esta casa no se puede entrar. Vale. ¡Suscríbete! ¡Hostia! Bueno, venga. Ah, ya está muerto. Genial. Vale, muerto. Saqueamos, subimos por aquí. ¡Vaya! ¡Joder! ¿En serio, tío? Que me da el rayo desde allí que ni me ves. Bueno, vamos a por este. Vale, muerto. Vamos a recoger los objetos que hay por aquí. Joya de fuego. Vale. Vale, eso será para pasar al otro lado. Pero espera, al otro lado es por donde habíamos venido antes. Y luego tenemos que seguir por allí. A ver. Patear. Ah, vale. O sea que aquí ahora deberíamos poder pasar hacia allá. Sin tener que dar todo el rodeo. Pero bueno, yo como... Soy tan bueno con los saltos. De momento no lo voy a probar. Si nos hace falta, pues tendremos que hacerlo. Pero mientras tanto... ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Lo del agua este. Esto que son lobos, arañas... Vale, muerto. Vale, muerto. Eh, una bandera aquí. Bien escondida. Baizamos. Y a ver qué más tenemos. Vale, entonces... Yo creo que ya está todo esto, ¿no? No veo que nos dejemos nada. En ese tejado... No sé si habrá algo. Vamos a asomarnos. Joder. A ver. Vale, venga. Vale. Vale. Y aquí no hay nada. Ah, sí. Cogemos. Vale, ¿qué nos queda por aquí? Pues tenemos a este enemigo de aquí. ¿Alguno más? Parece que no. Vale, le pillamos desprevenido. Buah, lo que ve ahí allí, ¿no? Un gigante. Y aquí no hay nada. Un objeto, lo cogemos. Pues tenemos que entrar aquí. ¿Eso va a ser boss, miniboss o similar? ¿Qué pensáis? Pues que de momento vamos a ir a por este. Vale. Un tigre aquí. ¡Hostia! Espera, no despertís al tigre. Vale. ¡Hostia! Le habéis despertado. Vale. Vale. Muerto, genial Saqueamos Aquí hay un cofre Pues como mola la bestia divina, tío Fíjate que pasote Qué lástima que dure tan poco Vale, entonces Por aquí parece que podemos subir O no Aparte de ti Hay alguien más por ahí Vamos a echar un vistazo por el otro lado Vale ¿Y esto se le puede hacer un golpe crítico? Parece que no Vale Buah, tío, pues Parecía más complicado No ha sido demasiado duro Vale, pues Estizamos la bandera Nos dejamos esto aquí A ver Oye, aquí en el tejado hay algo No sé si tiene sentido que vayamos allí No, porque ahí no se puede subir No, porque ahí no se puede subir Vale, y ahora por aquí ¿Dónde vamos? Ah, vale Habría que seguir por ahí, ¿no? Abrimos esto Cristal de vena de dragón Cristal de vena de dragón Buah, chaval Bueno, pues tendremos que seguir por aquí Pero que os parece si dejamos el capítulo hoy aquí En esta bandera Vamos a consumir El cristal de vena de dragón Vale Que aumenta el uso del frasco curativo del dragón Y bueno, pues hecho esto Descansamos Y lo dicho Vamos a dejar el capítulo por aquí Pues nada, como siempre Espero que os haya gustado Cualquier cuestión me comentáis Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Hasta pronto